Hola, os presentamos la nueva MT-910, es el nuevo modelo técnico de Trail Running Menu Balance para acompañar a la MT-1210. La característica de este modelo es que es un modelo más agresivo, más técnico y más polivalente en cuanto al tipo de terreno. Se caracteriza sobre todo por una suela, como os decía, mucho más agresiva, con más taco, más dibujo, preparada para cualquier tipo de terreno, para su inclinación para subida, para bajada. Lleva la placa, el rock stop, para evitar que nos podamos notar las piedras. Y luego toda la media suela es un compuesto de red light que le da una gran amortiguación, un gran tacto y a su vez una gran ligereza. La otra novedad es que toda la parte de arriba, todo el upper, lleva una construcción de tejido que es un ripstop, para evitar cualquier enganchado o cualquier desgarre que pueda haber con cualquier elemento. Y el sistema de lazada, junto con la lengüeta, lo que buscan sobre todo es el máximo confort. Es una zapatilla sobre todo, como os decía, para cualquier tipo de terreno, trialera, sendero técnico y apta para cualquier tipo de corredor. Sobre todo destaca su ligereza, estamos hablando de una zapatilla de 285 gramos. Gracias. Gracias.